En el marco del Día Internacional de la Danza, la profesora oaxaqueña de la Casa de la Cultura, quien también es directora de ballet contemporáneo, Laura Vera Esperanza, detalló que esta disciplina artística se caracteriza por involucrar movimientos corporales y espirituales que han venido evolucionando a través del tiempo. Sin embargo, pese a que esta actividad artística es reconocida y querida por todas y todos, en la entidad oaxaqueña no existen escuelas para involucrarse con este tipo de baile. Oaxaca es porque no hay una escuela profesional que pueda acercar a los jóvenes para estudiar ya profesionalmente esta disciplina. Sí hay talleres, hay académicas, hay un proyecto que recién se abrió que está justamente en ese camino para poder profesionalizar la danza, que es el centro coreográfico de danza, que es el que está abriendo este camino para poder llegar a profesionalizar, hacer una escuela profesional de danza, pero bueno, digamos que la limitante básicamente sería esa. La profesora comentó que la difusión es otra de las dificultades, pues la falta de conocimiento hacia este arte no genera gusto en el público, es por ello que hacer presentaciones de danza con otras temáticas se torna complicado. Es mucho trabajo, no es fácil, entonces siempre los apoyos son un poco difíciles para poder llevar al público nuestro trabajo, entonces a lo mejor ese es otro limitante, que el público muy difícil se acerca porque no conoce mucho, no hay mucha promoción. En los años, de unos años para acá ha habido un poco más, el público se ha acercado más, pero yo creo que podría ser muchísimo más el acercamiento del público a partir de la promoción de la misma danza. Reiteró que en Oaxaca es más activa la participación de las mujeres, ya que los prejuicios sociales como el machismo no permiten que los hombres sientan gusto por los nuevos géneros dancísticos. Se piensa que la danza es solamente, sobre todo la danza contemporánea que es solo para mujeres, pues no, es un error pensar eso, aunque sí hay lugares más en Europa que sí hay muchos bailarines varones que se acercan más a esta disciplina. En México, por supuesto, es mucho más difícil, por toda una cuestión social y de machismo también, donde muy poco se acercan los varones a la danza contemporánea. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.